como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a su canal mi nombre es edilberto mejía y hoy te traigo un nuevo vídeo tutorial en el presente vídeo te voy a enseñar cómo tú puedes insertar estas imágenes a modo de comentario para que tú puedas visualizar de forma muy rápida cuál es el contenido o el diseño que tiene cada uno de estos productos lo puedes utilizar en diferentes situaciones aquí te damos una salida aquí tengo por ejemplo juego de llaves ahí podemos ver la imagen igual escalera un alicate un martillo una linterna y todos estos productos entonces cómo tú puedes insertar la imagen a modo de comentario para ello hacemos lo siguiente aquí por ejemplo un nivel entonces lo que hacemos es lo siguiente nos situamos aquí en la palabra damos clic derecho y nos vamos a esta opción insertar comentario borramos el texto que nos sale y aquí un dato importante si hacemos clic aquí en el centro nos vamos a formato de comentario solamente nos aparece el tema de la fuente pero si hacemos clic aquí en el borde aquí donde sale esta cruzita hacemos clic derecho aquí nos sale también formato de comentario pero al ir a formato de comentario tenemos otras opciones adicionales dentro de ellas está esta que dice colores y líneas aquí en colores y líneas nos vamos a esta opción que dice color deslizamos y nos vamos a la parte final donde dice efectos de relleno aquí en efectos de relleno tenemos para degradado texturas trama y lo que nos interesa en este vídeo es imagen seleccionamos la imagen elegimos desde archivo previamente hemos descargado las imágenes aquí está insertamos ahí podemos visualizar cómo se puede apreciar vamos a aceptar y ahora se puede apreciar la imagen que acabamos de ingresar en forma de comentario de tal forma que si nosotros deslizamos o pasamos el mouse sobre cada una de las palabras podemos apreciar la imagen lo repetimos nuevamente aquí con la siguiente imagen clic derecho insertar comentario borramos el texto que sale nos situamos aquí importante aquí donde sale esta cruzita clic derecho insertar comentario nos vamos a esta opción colores y líneas efectos de relleno imagen seleccionamos la imagen aquí está el taladro insertamos aceptamos y ahora sí puedes visualizar el nivel el taladro el fuego de llaves y cada una de las imágenes que han sido agregadas aquí a los productos y de tal forma que te sea mucho más fácil memorizar cuando se trata de productos nuevos o quieres mostrarlo de forma directa a tus clientes muy bien amigos y amigas eso es todo por hoy no olviden dejar sus comentarios compartir el vídeo suscribirse activar la campanita que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes hasta pronto